Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí estamos con otro vídeo de esto que a ustedes les encanta y en este caso con cosas y casas antiguas. No todo antiguo, hay mucho de rústico, pero lo rústico también tiene mucho de antiguo porque hay rústico contemporáneo, hay rústico, casas rústicas que hacen hoy, que también son muy bonitas y también están incluidas porque hay cosas que se pueden hacer ahora, pero en mi caso particular prefiero las casas viejas y restauradas y bueno, en ese caso tienen de antiguo también. Tú tienes cosas viejas, no tires, revisa la oportunidad que tengas de revivirlas a la vida y si lo haces tú, con gran satisfacción y amor, verás cuánto lo disfrutas después. Aunque no tengas una casa rústica, a veces se puede crear un elemento rústico porque nos gusta un rincón rústico. Yo te invito a que lo pruebes porque tiene mucho de cálido. Las casas modernas también, hay gente que me dirá las casas modernas, minimalistas, sí tienen su encanto también, pero para cada persona lo suyo, ¿no? No es mi caso. A mí me gustan, las miro, las veo bonitas, pero no me sentiría a gusto viviendo en las casas modernas. Sin embargo, en las casas con más tendencia a lo antiguo, a lo rústico, a que tenga cosas, partes, por lo menos algo, reciclado, hecho por la mano del que vive en ella, tienen otro encanto, tienen otro sabor, otro sentir, otra vibración, ¿no? En mi caso es lo que me gusta, esa vibración que nos hace sentir como en familia, en casa, como que las casas muy modernas las veo más como un ambiente práctico donde ir a pernotar cuando salimos del trabajo, para recuperarnos, vestirnos, cambiarnos, a veces tomar algún trago y luego volver al trabajo, ¿no? Las veo un poco más así, tal vez me equivoque, es una sensación que me da a mí, pero las casas más antiguas, las casas cálidas, las casas, como digo, con elementos incluso hechos, algo, si no es todo, por lo menos algo creado por el que vive en ella, ¿no? Que se note la mano del hombre, que se note la mano del amor puesto en lo que está haciendo, del querer volver a la vida cosas. ¿Por qué no? Los elementos antiguos tienen historia. En este video vemos casas coloniales, por ejemplo, que tienen su formato, ¿no? Su formato de época, que también es muy bonito, tiene muchas arcadas, lugares, tiene otra textura, los rincones, sus formas son diferentes y también me encantan. Bueno, no sé a ustedes, los dejo por aquí paseando para que vean y disfruten el contenido. Bendiciones y nos vemos en la próxima. 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 Bendiciones y nos vemos en la próxima.